Buen jueves de agosto, mi gente bella de Javeriana, Estédio, Cali, y mis amigos fantásticos que están repartidos por una cantidad de sitios maravillosos del planeta hispanoparlante. Estoy reportando desde París con mi personal Chat Noir sentado al lado que me mira profundamente mientras voy hablando, creo que en alguna transmisión me va a saltar encima, es un divino. Y hoy quiero tratar un tema que me han pedido varias personas, además de que en el entorno, lo estoy oyendo cada rato, y me parece súper importante darle una revisadita. En Europa, por ejemplo, después de agosto, aquí en Francia le dicen la rentré, el de rientro en Italia, ¿no? Y es como la pequeña muerte. Salimos de este letargo que viene del verano y volvemos nuevamente a reactivarnos despacito a medida que va empezando septiembre. Entonces me parece un momento absolutamente importante y poderoso para nosotros ver la relación que estamos teniendo con el trabajo. En Europa se habla mucho también del síndrome post-vacacional, ¿no? Las depresiones que dan, etcétera, etcétera. Y todo esto va relacionado, pues, con la relación directa que nosotros tenemos con el oficio que decidimos desempeñar. Entonces, en términos oficiales, hoy vamos a hablar del burn out, que vendría siendo el síndrome del desgaste profesional. Es estar quemado, quemarse, ¿no? Es un término que se acuñó en 1969 con un grupo de policías y de ahí en adelante se han hecho una cantidad de investigaciones cada vez más intensas, infrecuentes, porque hay que reconocer que es una maluquera que es bastante frecuente en estos tiempos, ¿no? Estar quemados. Yo empiezo contando cuando en los años 90, después de hacer comunicación social en la Javeriana en Colombia, me fui para Italia para realizar, para desarrollar mi segundo sueño profesional, que era hacer arte y educación. Yo llegué a la Toscana y empecé a acudiarme con muchísima gente de muchas edades, de muchos grupos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención, ya en esa época, yo tenía 22 años, y venía leyendo de autoayuda desde mi adolescencia por mi tía Gina, que siempre me mantuvo actualizada con estos temas que me encarretaban profundamente. Y recuerdo que me sentaba a hablar con gente de mi edad, o gente un poquito mayor, y todos me salían con una reflexión que para mí era completamente ajena, ¿no? Que era, y laboro, bisogna laborar en cual sea así cosa, me entrichicía a laboro. Es decir, agarra lo que sea y no lo sueltes más hasta que te jubiles. No, y eran personas muy jóvenes, en un país del primer mundo, con una serie de ayudas y de ventajas que los países en vías de desarrollo no tenemos. Como digo yo, cada vez que uno se sale de la dimensión, porque es muy frecuentemente entre uno más esté en su zona de confort, más se descacha, pues eches un viajecito a Nueva Delhi, en un tuk-tuk, den un paseíto para que se vuelva nuevamente a dimensionar, a redimensionar. Entonces yo veía a estos muchachos que habían cogido cualquier oficio y se estaban dedicando a lo que fuera y el trabajo era un castigo. Y yo decía, qué curioso, ¿qué va a ser de estas personas en 20 años haciendo lo que no les gusta? Cuando la mayoría realmente sí tenían las posibilidades, sí tenían el apoyo de su sociedad y de su familia para poder escoger bien. Así que hoy me parece muy curioso, ya décadas más adelante, viendo el desarrollo de muchas de estas personas, esta infelicidad, esta insatisfacción y este estar quemados por haber escogido mal. Yo empiezo hoy diciendo desde los niños y desde la adolescencia, por favor, saquémonos de la cabeza esas creencias de las profesiones que dan plata y de las profesiones que hacen que uno se muera de hambre y todo eso, volvámoslo a reevaluar sobre todo para dejarle a las nuevas generaciones que escojan y escojan bien. Sobre todo escojan desde la felicidad, desde lo que los llena de satisfacción y los hace sentir plenos. Entonces, antes de comenzar a hablar de la quemada, esto me parece fundamental. Miren, el fenómeno del burn out es un estado de agotamiento, de fatiga física, emocional, mental, de todo tipo, ¿no? Que va atrapando a la persona poco a poco, paulatinamente. Es una cosa que va increciendo a esta persona trabajadora hasta que se siente completamente fundido, se siente quemado, se siente desconectado, desvalorado, desaprovechado. Es decir, siente que su vida se le está yendo por entre quién sabe dónde porque a nivel laboral no lo están viendo. Entonces, es la respuesta a un estrés crónico, quiere decir que viene en el tiempo, que se origina en el trabajo. En lo que la persona eligió o fue elegida o por cualquier motivo de la vida, terminó decidiendo que una tercera parte de sus 24 horas la iba a pasar ahí y no es poco tiempo. Así que síntomas de esto, básicamente lo que todos sufrimos cuando nos toca hacer una llamada a una de nuestras compañías de internet y nos contesta esa persona que, pobrecita, está reventada. La despersonalización. Estas personas que hacen estos, una cantidad de oficios donde realmente ya no conectan con el prójimo, no les interesa lo que les está pasando a la otra persona y han asumido una actitud absolutamente robótica, mecánica. Ellos pues van contestando como los entrenaron que tenían que contestar. Esto es grave porque al final se vuelve siempre una actitud cínica, sarcástica. Estas son las personas que dicen una cantidad de cosas malucas por lo que están haciendo, por el jefe, por los compañeros de trabajo, por la empresa. Como decimos en Colombia, no patiemos a nuestra luchera, ¿no? Pero muchas veces es que uno está tan quemado y tan desmotivado que va por ahí salpicando a todo lo que lo rodea, ¿no? Segundo síntoma, evidentemente, la frustración. Se siente uno completamente frustrado, desperdiciado, no aprovechado. Y tercer síntoma, la pérdida de la energía. Es decir, se me está escapando mi energía vital, mi chi, como dicen los chinos, ¿no? Hay gente que lo lee chi o chi. Pero es esto que corre dentro de mí, que se me está yendo por todos lados porque realmente yo no estoy enfocado y no estoy dedicándole esta energía a algo que me hace crecer y algo que realmente me satisface y me llena el corazón. Entonces, ¿qué hace la pérdida de energía al final? Tristemente, me enferma. Así que estas personas empiezan a sufrir de mal sueño, de insomnio, duermen muy mal y esto empeora todavía las cosas. Tienen ansiedad, se sienten atafagadas, se sienten fatigadas, cansadas, desmotivadas. Levantarse por la mañana es un rollo y poderse dormir por la noche es otro rollo. Muchas se engordan y hay problemas de obesidad. Muchas se adelgazan una barbaridad y no logran controlar eso. Puede venir una anemia, el tema de la úlcera, de la gastritis, es pan de cada día. Y, por supuesto, las migrañas. ¿Cuánta gente no vemos por ahí que sufren unas migrañas rarísimas que no se pueden quitar de encima que vienen desde un estrés? Como dicen por ahí, estrés que es cuatro, ¿no? Puede producirlo, evidentemente, la mala remuneración. Todavía hay una cantidad de gente poderosa por ahí que no ha entendido que es que no es buen negocio pagarle mal a las personas que están trabajando para ellas y todavía siguen aplicando una especie de esclavismo disimulado. Estos son unos viejos dinosaurios que esperemos estén en vías de extinción porque no hay nada más bonito que reconocerle a alguien que lo está haciendo muy bien y pararse en la dimensión de gano yo, ganas tú, como decía mi amiga Carol Coach. Hay exceso de horas de trabajo, es cierto. Hay gente que se queda haciendo horas extra, muchas veces porque le obligan y muchas veces, digámonos la verdad, por estos niveles de autoexigencia, como decimos en Colombia cuando se pone uno sapo, con estos niveles de perfeccionismo y es que yo voy a perder mi trabajo si yo no hago bien este proyecto que tengo que entregar, así que yo no salgo de aquí a si salgan las 12 de la noche. Ay, ay, ay. Esto empieza a llamarse también workaholic y no está absolutamente bien. Tercero, demasiada monotonía. Es que hay trabajos que son completamente repetitivos y esto seca a cualquier ser humano. Por eso es tan importante que uno pida muchas veces que lo cambien de departamento o si los líderes son pilos, que se den cuenta que realmente no hay mejor cosa que ir renovando a la persona y que la persona también salga de rutinas. Muchas veces es que uno en la rutina se duerme. Entonces, de estar viendo siempre lo mismo, que le va pasando por delante, deja de verlo. Entonces, recordémonos que es un engranaje. No estamos hablando del individuo, estamos hablando en este momento de empresas, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de equipos. Entonces, pues es por el bien de todos. La verdad que al final es por el bien de todos. Miren que han hecho una cantidad de encuestas y estudios, como les decía al principio, uno de los cuales, muy actual de hace poquito, dice, por ejemplo, que en Europa, el 50% de la gente declaró que sufría de este síndrome de sentirse quemado. Y pues eso no le hace bien a nadie. Entonces, sectores que se ven afectados. Primero que todo el de la salud, el sanitario. ¿Cuántos amigos médicos no tenemos, Dios mío, que pasan 48 horas de seguido más o menos? ¿Qué pretendemos que hagan bien su trabajo si realmente están agotados? Segundo, los teleoperadores. Es decir, los pobres teleoperadores que además de estar mal remunerados, España que contrata tanta gente en Latinoamérica porque además de que son muy educados, los pueden pagar menos. Ay, ay, ay. Estas pobres personas están entrenadas como unos robots a contestar ciertas cosas y ahí no hay salida. Los maestros, que entre otras, tampoco están bien remunerados. Es increíble que todavía la educación no sea considerada un tesoro. Las industrias, por supuesto, la gente que trabaja dentro de las industrias, la gente que está en publicidad, los deportistas, hay muchísimos deportistas que están quemados y de ahí en adelante, pues, todo lo demás, ¿no? No se salva ningún empleo, ninguna profesión, pero estas son las que más están en riesgo. Los que tienen desequilibrio, como dije hace un rato, entre sus horas laborales y su tiempo de ocio. Esto es gravísimo. Y esto es algo que cada persona tiene que revisar. Uno tampoco puede estar poniendo su vida en manos de un jefe, en manos de un capataz, en manos de un superior, ¿no? Es decir, esto es algo que uno tiene que ver y tiene que pelear por esto. Y tiene que exigirlo, porque esto realmente es un derecho. Pero muchas veces este derecho uno mismo no se lo atribuye. Tiene su autoestima tan bajita, o está tan acosado, o está tan temeroso de perder el empleo, que muchas veces uno es el que permite que esto suceda. A los freelance, ¿cuántas veces nos sucede que nos quedamos de frente, no, al computador trabajando hasta horas de la madrugada? Entonces, pilas con esto, porque aquí nos estamos jugando algo que es valiosísimo, la salud. Segundo, los que reciben un extra de responsabilidad que no está a su cargo. Por ejemplo, en las crisis económicas, ¿cuántas empresas no se aprovechan, despiden a un poconón de gente? Y esas responsabilidades se las dan a una sola persona. Y de pronto una pobre persona recibe el trabajo que tiene que hacer tres. Otra cosa, los que realizan un trabajo repetitivo, mecánico, como dije anteriormente, o sea, esto es de verdad un harakim. Y hay que ver cómo se puede ir moviendo. Hoy en día hay tantas dinámicas, hay tantas personas que pueden llegar a hacer giros. Es decir, hay unas empresas que se han puesto las pilas para que sus trabajadores estén bien. Yo tengo un amigo que me contaba el otro día una cosa preciosa. Me decía, nosotros, después de almuerzo, tenemos derecho a una hora de capacitación en lo que nos dé la gana. Tenemos el compromiso que cada persona tiene que editar algo que sabe hacer súper bien y los demás tenemos esa hora remunerada, además, para poder inscribirnos y aprender a hacerlo bien. Pareció divino. Qué delicia que uno en la mitad del trabajo pueda dar un respiro y hacer yoga, hacer cerámica, me van a enseñar a hacer arreglos florales, lo que sea, pero de verdad que yo alimente mi vida dentro del trabajo. Esa creencia que el trabajo es un castigo por amor de Dios, eso está mandado a recoger. Estamos viviendo tiempos donde somos conscientes de la importancia de estar en estados plenos, de estar en estados que nos hagan vibrar alto. Eso hoy es una realidad que nos hemos ganado y hay que seguir peleando por eso. Lo digo desde París, desde donde nacieron las grandes revoluciones. Otra cosa, los que tienen mucho contacto con la gente, esta es una alta franja que está en riesgo de quemarse, los que tienen que tener contacto con el público y estar resolviendo problemas, pero no tienen poder real para resolver esos problemas, no tienen autonomía. Están ahí de títer en la mitad entre un supervisor de un lado que no los deja hacer nada o los deja hacer muy poco y del otro lado un poco de gente bravísima que tiene una cantidad de problemas, por ejemplo, los que tienen que resolver los temas de pasajes aéreos por internet. Entonces, ayayay, es decir, esto hay que reevaluarlo porque estas personas se queman y son personas. Y otro gran riesgo, esto precisamente, pues, los que no tienen control. Es decir, la gente que no puede hacer mucho se desmotiva bastante. Mucha atención a los que les toca trabajar representando valores de los que no están de acuerdo o están en completa oposición. ¿no les ha pasado cuando uno está hablando con el del banco y le dice algo y uno se da cuenta que el del banco también sabe que uno tiene razón pero el pobre tipo está haciendo de tripas corazón porque tiene que representar al banco y los valores del banco. Así que, esto quema, esto enferma. Y hay que tener mucho cuidado a la hora cuando uno dice, ay, por favor, yo no tengo trabajo, que me salga lo que sea. no, no te puede salir lo que sea porque cuando tú atraes lo que sea puedes atraer esto que es algo que realmente te haga daño porque no solamente no lo crees, crees lo opuesto. A los ambientes malsanos. Hay ambientes que están llenos de personas tóxicas. Yo tengo una persona conocida que acaba de renunciar de tremendo trabajo porque había una bruja metida en el entorno laboral que les hacía la vida imposible a todos. Entonces, atención también con esto. Yo aboco a un punto que me parece muy importante que es ¿por qué nos hicieron creer que no podíamos tener amigos en el trabajo? ¿Por qué nos hicieron creer que había una fractura entre la vida personal y la vida laboral? Y uno al trabajo va obligado, va de malas pulgas. Es más, hay gente que dice que bueno, se sacrifica todo ese tiempo para después tener plata y poder hacer lo que quiere. Yo creo que esas creencias hay que volverlas a mirar porque si es así quiere decir que tú estás desperdiciando ocho horas de tu vida como mínimo en algo que no te hace feliz. Importante también la falta de claridad en los objetivos. Hay gente que está haciendo cosas en el trabajo y no tiene claridad ni para dónde va ni lo dejan subir ni lo dejan moverse ni lo dejan avanzar y entonces tiene esta sensación de sentirse aturado. y obviamente muchísima atención el que está pasando un momento difícil el que se está separando el que está en duelo al que se le acaba de morir alguien cercano que realmente está pasando un momento complicado pues seamos flexos seamos cariñosos con nosotros mismos seamos amorosos y pues permitámonos que por un ratico no vamos a ir precisamente al trabajo en la mejor de nuestras actitudes. estuve buscando por ahí a mí me gusta ver los temas para dónde más se van estuve buscando por ahí miren qué chévere esto el síndrome de la fatiga investigativa hay gente que se quema porque le toca tanta investigación tanto conocimiento tanta navegada tanta lectura tanta encuesta tanta lo que sea que al final de verdad no da con su alma así que aquí toca ver no solamente dentro del trabajo sino nosotros mismos cómo poder autorregularnos eso porque no podemos llegar a niveles tan altos de verdad de saturación y esto en parte está en manos de uno. El tecnoestrés estas personas que mejor dicho ya no dan más de estar sentados tienen los ojos cuadrados horas y horas y horas la espalda la cervical todos los problemas que conlleva esto es decir aquí hay que aplicar también el precepto del autocuidado cada top de tiempo uno tiene derecho a levantarse y a estirarse uno tiene derecho a hacer ejercicios de y por favor yo precisamente no soy la más experta en industrias y en empresas pero es que es una necesidad entonces en cada empresa tendrían que haber pedacitos de gimnasio lugares donde las personas puedan salir a caminar y respirar aire puro etcétera etcétera es decir siempre pensar que el equipo tiene que estar bien más allá del individuo no es que como yo estoy bien me importa nada a los demás no todos tenemos que estar bien porque tenemos que trabajar rico porque si trabajamos rico voy a usar una palabra que gusta en estos tiempos tanto somos más productivos entonces atención con eso y encontré también la palabra que desde hace tiempo creo que estaban esperando que el país que me relacionara que es Japón con esta fama que tiene de tantos casos de personas que han muerto muy jóvenes hay un hombre de 29 años que le dio un derrame cerebral mucha gente le dan paros cardíacos por exceso de trabajo esto en japonés se llama el karoshi tiene nombre propio el karoshi y es muerte por exceso de trabajo yo como soy una romántica y para mí la base de todo pues son las emociones y en la base de las emociones está el amor también los invito hoy a que se peguen una revisadita no lo quiero hablar hoy porque yo estoy hablando de trabajo esto va de la mano de mi libro Renamorarte es la base de Renamorarte que es revisémonos también en el afecto en las relaciones que no estemos quemados quemados con nuestra pareja o los que no tienen pareja y están conociendo otras personas que no lleguen quemados que no todo de lo mismo que nada los motive que las apps que no despersonalicen ¿no? que empiecen a salir con personas y les de lo mismo porque al final todas se parecen también hay que revisar esto y estos son trabajos personales botiquín de primeros auxilios gracias a Dios siempre hay algo para hacer afuera y adentro botiquín de primeros auxilios evidentemente hablar hay que buscar un interlocutor dentro de la empresa dentro del mecanismo en donde yo esté metido tengo que buscar a alguien que pueda ayudarme si esta empresa ofrece por ejemplo estos soportes psicológicos por favor aprovechenlos que delicia una terapia profesional nunca sabe más y cuando uno está sintiendo que se va cayendo ahí es cuando hay que empezar a hacerla no cuando uno ya está en el suelo entonces siempre buscar cómo hablar cómo conversar esto que está pasando ven hagamos un comité reunámonos todos mire el equipo se está desmotivando qué podemos hacer pero por favor no hacerlo a nivel de rumor por allá en el baño o con el amigo criticando la cosa no con el colega sino de verdad ponerse las pilas entre todos puede que yo esté bien pero puede que el que esté al lado mío se esté quemando yo tampoco puedo dejar que él se queme no es mi responsabilidad pero yo tampoco puedo dejar que se queme entonces mirar estas cosas hacer ejercicio indispensable y esto en los casos de estos estrés estréses laborales por favor todos los días saquen así sea media horita pero aquí hay que quemar hay que quemar energía y hay que renovarse y hay que secretar estas hormonas placenteras porque nuestro bienestar también depende de eso así que no dejar de hacer deporte esto me encanta creo que la revolución por ahí Google la empezó en sus oficinas ¿no? la oficina bonita los lugares el entorno laboral que sea agradable decóratela es decir decóratela a ti nadie te puede prohibir que metas una plantita o si solamente te están dando un locker un casillero pues decórate el casillero por dentro o si tienes una ventanita pega las fotos que te gusten de las cosas que te hacen sentir feliz es decir rodéate de estética la estética es importante que uno esté a gusto ponte tu inciencito tu velita lo que tengas que poner pero cuídate porque de verdad que en esos pequeños detalles es donde también uno puede ir ganando punticos de a poquito así que arrodearse siempre de un entorno laboral que sea agradable que sea rico si hay mucho calor si hay mucho frío pues hay que hablar ahí con las directivas hay que hablar con la gente que se encarga de eso y decir vea no podemos estar no podemos trabajar bien porque estamos sudando entonces todas estas cosas también hay que salir de la apatía salir de ese miedo ancestral que tenemos todos a que nos van a echar que si abro la boca me van a sacar señores estamos en los albores del tercer milenio estamos protegidos por una cantidad de leyes hay una cantidad de abogados y de gente chéverísima alrededor que nos pueden dar una mano en caso de emergencia pero no tengamos miedo de hablar muchas veces nos ponen la pata encima porque nosotros no permitimos porque tenemos miedo así que analicen ese miedo analicen esa inseguridad y vayan y digan me estoy muriendo de calor no pasa nada esa me encanta me encanta porque yo estoy llena de eso a mí también cuando era joven me advirtieron ¿no? eso es una viejita cuando era joven hace unas décadas soy precoz me avisaron no hay que mezclar los negocios con el placer uno al trabajo va a trabajar y los amigos son los de afuera pero ¿quién dijo eso? es decir estamos rodeados de seres humanos maravillosos cuando tienes que trabajar trabaja efectivamente pero eso no quiere decir que no puedas tener una relación armoniosa y estrecha en su debido momento pues con una persona afín que tienes al lado por favor que la hora del café la hora del almuerzo sea un placer que es eso de uno estar comiendo solo en una mesita o estar uno ahí con el tapa en el escritorio es decir hay una serie de hábitos que son nuestra responsabilidad y somos nosotros los que permitimos que nuestra calidad de vida se baje o somos nosotros los que hacemos que se suba entonces también los invito a ver los pequeños hábitos que tenemos que rico llamar a la persona al lado ven y nos sentamos juntos y nos echamos una buena conversadita nadie te está diciendo que nos tenemos que contar nuestros secretos pero podemos hablar de cosas sabrosas tanto tema que hay pues aboquemos a eso clave también en lo que estaba diciendo por favor no más miedo cuando hay que decir que no hay que decir que no muchas veces nos mandan a hacer algo que no sabemos hacer y decimos que sí por miedo o muchas veces decimos que sí porque pues como le voy a decir que no que vergüenza y resulta que estoy hasta acá de trabajo entonces en ese momento hay que decir vea yo lo siento no tengo la disponibilidad eso también refleja que a la empresa le tocaría meter a otra persona tanto que nos quejamos de que no hay trabajo no seamos tacaños y chichigueros muchas veces de verdad es necesaria otra persona y cuando hay que meterlo hay que meterlo ojo y aquí me voy a nuestra parte interior ojo a la calidad de nuestras palabras porque lo que uno vibra después afecta el entorno en positivo o en negativo ojo a las palabras que usamos si yo me levanto por la mañana que porquería de trabajo que pipipipipi de no sé qué que jartera tal cosa me estoy encargando yo solito de colorear mi futuro de darle ese tono a lo que me va a venir adelante así que siempre es mejor negocio venir decir que mal decir ojo a la calidad de las palabras y a las que digo con las demás personas ojo cuando me junto con las demás personas para hablar mal y para criticar todas estas cosas se pueden ir modificando yo puedo reprogramarme yo me puedo reenamorar de mi trabajo yo me puedo levantar por la mañana y decir hoy voy a hacer que todas las cosas sean diferentes y sean súper chéveres yo siempre voy al ejemplo de mi cajero adorado del Lidl al lado de mi casa en Barcelona que es un derroche de alegría de felicidad de cuentos se sabe el nombre de cada uno de nosotros a cada uno nos pregunta por el perro por el marido por lo que sea miren ese señor es un excelente trabajador él cumple con su trabajo a cabalidad pero además de ser el trabajador apropiado para estar en contacto con el cliente él sabe que su prioridad es él lo importante es que él la pase bueno y si él la pasa bueno todo lo demás alrededor va muy bien para mí este hombre ha sido un ejemplo fantástico de inspiración uno es el que le pone el tono a las cosas y la última revisar la calidad de los pensamientos y nos pasa a todos ¿no? este esta ruñada que no tiene en la cabeza uy aquí viene otra vez esta mujer desgraciada que no me la soporto que no sé qué no sé cuánto uy ahora me van a decir que haga trata toda esta amargura con la que yo solito me voy envenenando está en mis manos transmutar eso nadie lo puede hacer por mí nadie se puede meter dentro de mí a decirme cómo tengo que pensar o a decirme cómo escojo hablar o a decirme cómo elijo interactuar esas son decisiones que nacen desde adentro y para mí no soy administradora de empresas ni economistas nunca me ha llamado la atención pero hoy me estoy metiendo en territorio comanche de ellos para mí los cambios fuertes vienen desde el interior y vienen cuando también me agarro de la mano en grupo en equipo y en vez de estar compitiendo estoy colaborando asumo una actitud de solidaridad de apoyo porque la idea es que ninguno de nosotros esté mal la idea es que a todos nos vaya muy bien gano yo ganas tú esa para mí es la verdadera economía les mando un abrazo gigante espero que ninguno haya tenido que sacar el extintor y la manguera para apagar ningún incendio acuérdense del ave fénix uno muchas veces se quema no pasa nada por ahí hemos pasado todos y crisis hemos tenido todos en todos los aspectos de la vida hoy hemos hablado del trabajo no pasa nada uno se quema se vuelve a poner de pie vuelve a abrir sus alas y como el ave fénix vuelve a volar así que no se preocupen que nada es para siempre siempre es una filosofía sana pensar que hay cosas por las que uno está pasando que son un ratico nada más que después van a venir otras mejores hay muchos trabajos que son temporales pero ojo a la calidad de los pensamientos de las palabras y de las intenciones si quieren buscar algo no busquen cualquier cosa busquen lo que de verdad les llene el alma no lo merecemos no lo merecemos no lo merecemos